¡Qué pasa, manes! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Hoy el Real Sporting de Gijón ha presentado un nuevo fichaje, un nuevo jugador, una nueva incorporación para la defensa, Jordi Calavera. Y claro, evidentemente en el momento en que el Sporting presenta a un jugador, el Twitter se me enciende, empieza ahí a petardear todo, los mensajes del Instagram, los emails, todo, empezáis a chiflar. El Opi habla de Calavera, el Opi, ¿qué opinas de Calavera? El Opi, ¿crees que Calavera va a jugar por delante de Lora? Chicos, vamos a ponernos ahora con ello, vamos a hablar un poquitín del fichaje, de lo que yo sé, de lo que yo leí, de lo que yo vi por ahí por vídeos. Y bueno, pues tampoco hay que lo tenga muy controlado, evidentemente, pero bueno, podemos sacar una pequeña primera conclusión y luego ya a ver qué decide Coronel Herrera con él. Pero antes, 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 quiero daros unos datos, unos datos dulces, unos datos maravillosos, unos datos suculentos, ¿vale? El primero, el partido en casa, el otro día, el partido, primer partido en casa, primer partido en el templo, como ya dije, cada vez que empieza la liga en casa, cada vez que hay el primer partido, yo ya lo que dije, en caso mío, en el Molinón, los que seáis del Madrid en el Bernabéu, los que seáis del Barça en el Nou Can, como ya expliqué, y una sensación de... como de ansia viva, ¿no?, por ir al campo. Entonces, claro, normalmente los equipos así que son, digamos, importantes o que tienen una buena afición, pues suelen hacer una muy buena entrada. Y en este caso, el Sporting, chicos, vengo a deciros que nos sacamos lo que viene siendo literalmente el miembro, lo pusimos encima de la mesa y dijimos, chavales, aquí estamos los de Gijón. Bueno, tercera máxima asistencia a nivel nacional. ¿Eso qué significa? Que llegué a nivel de primera, segunda, segunda B, tercera y demás. Con lo cual, solo hubo dos estadios que albergaron más gente. Uno fue el Bernabéu, que ya sabéis que el Bernabéu vio mucho más grande, y aparte era un buen partido contra el Valencia. Y el segundo era el estadio del Betis, el Benito Villamarín, que lo mismo, estrenaba en remodelación, aparte la afición del Betis, ya sabéis que son así, pues como nosotros, muy de puta madre, son unos cracks, y también, pues eso, llenaron ahí a tope, bueno, no llenaron, no llenaron, pero casi llenaron, o sea, muy bien la asistencia en el Villamarín. Y luego ya tercero estamos nosotros, con lo cual, vengo a decir eso como primer dato, ¿vale? Ya de mano, demostrando, ¡pam!, que la afición del Sporting, en los buenos y en los males, ahí, apretando ya. Y así se vio que el Molinón fue un espectáculo, una maravilla. Segundo dato, segundo dato, segundo dato. Quiero recordar, que si no, no sé si lo dije o no, pero el Sporting vació récord histórico de abonados en segunda división. Si no me equivoco, rozamos los 24.000 abonados, teniendo en cuenta que el estadio tiene una capacidad para 30.000, que hay que dejar cierto número de localidades para cuando se juega, para cuando vienen equipos, hay que dejar también entradas para que se puedan vender y demás, con lo cual me parece una muy buena cifra, ¿vale? 24.000 abonados. Eso como segundo dato. Y como tercer dato, después de la jornada 2, estamos segundos, ¿vale? Segundos en la clasificación, primero el Tenerife, que ganó sus dos partidos, y, bueno, pues evidentemente más líderes. Segundos nosotros, y hay una cosa que me resultó curiosa, que es que todos los equipos de segunda división ya puntuaron, ¿vale? Normalmente sí que puede ser que algún equipo venga un poco más flojo de la pretemporada o tal, y pierda sus dos primeros partidos. Pero no, no, ahora aquí hay equipos ya con 6 puntos, con 4 puntos, con 3 puntos, o con 2 empates, o con un empate, pero todos puntuaron. Aunque, bueno, yo otro dato que me resulta también llamativo. Ahora sí que sí, vamos a dar ahí un poco de cera al tema, lo que viene siendo calavera, y a ver qué podemos tal. Pues bueno, básicamente, ¿qué os puedo decir? Yo un tío de metro 78, 22 años, muy joven, con una gran proyección todavía y desarrollo por delante, lateral derecho a priori va a venir a competir con Lora, porque por lo que dijo hoy tu tío Torrecilla, Lillo parece ser que va a haber ofertas por él y que, bueno, pues a priori saldrá, ¿vale? Supongo que tendrán que negociar ahí lo que sea, pero a priori Lillo va a salir del Sporting. Creo que todavía van a salir más jugadores junto con Lillo, ¿vale? Yo creo que Babin, tenemos 4 centrales de la Virgen, diría que los 4 mejores centrales de la categoría de largo, porque Barba ya lo está demostrando, Quintero, pese a tener que todavía adaptarse, lo mismo. Álex, que ya lo dijo la gente del Valladolid, que lleva uno de los mejores centrales de la categoría, y se han dado, que bueno, ya sabéis que ahora está en el proceso, digamos, de adaptación, pero hay un tío que ya viene de jugar en el Sporting, que ya viene de jugar competiciones por ahí, chugues, en plan de en Rusia, hay un tío con experiencia, con lo cual yo creo que con esos 4 centrales tenemos, digamos, la zaga, vamos, cubiertísima. Con este tío en el lateral derecho junto con Lora, que tendrán que competir ahí por el puesto, ya digo que Lora, a día de hoy, pues a lo mejor sí que todavía no está en su mejor estado de forma, pero bueno, van a tener que competir, y el que mejor esté, o el que mejor vea a Paco Herrera, será el que juegue. Y en el lateral izquierdo tenemos otros dos motores, como son Canella e Isma López, o sea que tenemos una defensa súper completa. ¿Qué decir de Calavera? Lo mismo, ¿qué me destacaba la peña por Twitter? Que ya es súper rápido, que tiene un gol, el año pasado metió, si no me equivoco, dos goles con el Lugo, el año pasado tuvo cedido en el Lugo del Eibar, este año el Eibar nos lo cedió a nosotros, cedió una temporada sin opción a compra, por lo que se ve de momento, o lo que dijo, si no me equivoco, Torrecilla, que lo escuché por la radio. Y nada, pues el tío se y ve lo que pudimos ver de él, un tío humilde, un tío que, bueno, ya dijo que habían hablado muy bien de Gijón, que en cuanto ya hablaron de la opción de venir aquí que ni se lo pensó y tal, normal, y bueno, pues ahí está, ahí está, ahora que tenga suerte, que lo respeten en las sesiones y que se pongan las piles a tope, porque ya tenemos este fin de semana un partido muy importante en Nástic, ¿vale? Contra el Nástic de Tarragona, perdón, en Tarragona contra el Nástic de Tarragona. Van a estar allí Juan Muñiz y Álvaro Inbustos, hay dos canteranos nuestros, que bueno, desde aquí un abrazo, si ya quieren me ven, que Bustos sé que anda por ahí salseándome el tema, o sea que Juanín Muñiz lo mismo, cuando queréis nos echamos un crossbar, ¿eh? Dos turcos contra mí, y vamos, ¿eh? Al hoyo. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en piquillas personales, y luego tenemos entre semana partido del Reus, Copa del Rey, ya sabéis que ya primera ronda, que ya es solo ida, o sea, ya es solo un partido, jugamos fuera, no sé si martes, miércoles o jueves, no mire el calendario, ¿vale? Yo voy como el cholo, partido, partido, y luego tenemos el fin de siguiente el Oviedo, y ahora voy a hablar un poco, porque por el Twitter está viendo mucha movida, está viendo mucho salseo, por lo de Invasión Aldea, es que me hace gracia, en serio, lo de Invasión Aldea, porque, eh, es que yo cuando lo vi, en plan de las camisetas que estaban haciendo, me recuerda como, cuando había una despedida soltero, que dices, tú, vamos a hacer unas camisetas para hacer un poco subnormal y tal, y dices, tú, vamos a hacer camisetas, es que yo como cuando, o cuando hay esta excursión que te dicen en el colegio, y dices, venga, vais a llevar todos esta camisetina, eh, para que no, para que no os perdáis, o, o yo que sé, para diferenciaros y tal, no sé, yo, mira que viajé con peñes, mira que viajé con el Sporting, ven a ver el Sporting, por mi cuenta con peñes, con colegas, cien mil viajes que hice ya en toda mi vida, y oye, fíjate tú, que yo nunca, nunca me dijeron ni siquiera la opción de que fuese posible de hacerse camisetas, o de que si quería una camiseta de la peña, o algo de esto, nunca, o sea, todo el mundo tiene camisetas del Sporting, todo el mundo tiene, si no llegué de este año, llegué de hace 20 años, y si no llegué la de hace 5, y si no llegué la primera equipación, llegué la segunda, no sé, eh, yo creo que tienen que hablar los directivos con Adidas, porque, joder, no les gusta la suaficía o la camiseta que deben de tener este año, o los que están haciendo, tienen que hacerse ellos camisetes para ir a, para ir a desplazamientos, amigos, aparte de la camiseta, voy a decir una cosa, eh, Podía me la he hecho de cien mil maneras guay, o sea, vale, ponen Oviedo Capital, bueno, lo entiendo, la gente que sabemos un poco de geografía y tal, bueno, pues oye, no sé, no hace falta que nos recuerdes que Oviedo y la capital, todo el mundo sabe que la capital de Asturias y Oviedo, no pasa nada, y una cosa, un título ahí que se dio, en no sé cuantísimos años, pues porque tocó ahí, y punto, no pasa nada, y es como el que toca la lotería una vez, y vive de ello toda la vida, pues lo mismo, eh, pero yo que sé, luego lo de invasión a aldea, no sé, aldea es una ciudad que tiene más habitantes que tu propia ciudad, y llames la aldea, o llames a aldea en plan despectivo, cuando en Asturias está todo, o sea, en Asturias está lleno de pueblos, está lleno de aldeas, está lleno de ciudades más grandes, más pequeñas, usas a aldea como despectivo, cuando seguramente muchísima gente que vive en aldeas o pueblos, sea de Oviedo, y llames a aldeanos a los del Sporting, que tiene más población que tú, no sé, ya sé que no tenemos una cosa tan maravillosa como el Calatrava ahí, que llame la atención, que se vea desde lejos, y que funcione tan bien, y que mueva tantísimo dinero, pero joder, yo que sé, tío, tampoco ha falta que nos llaméis a aldea, tenemos playa y todo, joder, es que, no sé, no sé, yo la verdad que no lo entendí muy bien, yo una pena, la verdad que yo una pena que después de que se haya gastado el dinero, o lo que fuera, en hacer esos camisetes, no los dejen llevar los de la liga, por antiviolencia, que es normal, porque joder, es que llamando a la peña aldeanos y tal, no sé qué, moiles y eso, bueno, lo de moiles, tú veas que son sí que más gracia, lo de moiles, o lo de boinas, boinas, una boina, tío, no sé, una boina y para el sol, para que no te moleste, pero, no sé, son cosas que, son cosas que, o que si tienen que venir en madreñes, pues no sé, les madreñes, y un calzado típico asturiano, y no creo que la gente que les use, no sé, y de vergüenza o tal, son un calzado asturiano, no sé, yo como, no sé, son cosas que no entiendes muy bien, pero bueno, si ellos son felices diciéndolo, ¿quién soy yo? Para lleváis la contraria. Y eso, tíos, que la camiseta esa que al final, que no la van a poder traer, con lo cual, caso cerrado, lo que pasa que sí que me parece bastante triste que lo puse en Twitter, que detrás de todo esto, decían Jota, no sé qué, los ultras, no sé qué, no sé quién, decían qué tal, atrás y tal, la movida, ya qué tal, la paro, que hielo de, digamos, la asociación de los peñes del Oviedo, o sea, ya como si en el Sporting, un IPES o la Federación de Peñes Sportingistas sacaran estos movides, ¿vale? O sea, no me entra en la cabeza, nunca lo hicieron, nunca vi yo ninguna movida así, por parte de algo que está ligado directamente al club, que tienen, digamos, pues, lo que viene siendo hoy el club, y os da les entraes para que les gestionen, y os saquen un esentraes que traen lo de Invasión Aldea, en la entrada también, por si no quedaba claro en la camiseta, también lo traen en la aldea, o sea, en la aldea, en la entrada, que es súper gracioso, tío, no sé, yo, no sé, no sé, no sé, tan, tan, tienen ahí el tema, ¿eh?, y el partido, yo creo que el que gane este partido sube, yo creo que el que, porque no sé, no sé qué, qué obsesión tienen ahí tan grande con, con venir a Gijón, no lo sé, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, la movida está de les entraes, y a Tazanjá, mandaron sellos para allá, es, ah, otra movida, es que por lo visto, bien negociado les entraes a 30 pavos, ¿no? Y dijeron, no, no, son muy cares, son muy cares, hay que sacarles a 25, vale, pues venga, 25, pero ellos cobraben a 32, la entrada, con la camiseta está a tope flama, y el desplazamiento, pues no sé, para qué, no sé, estás llorando, porque no tienes, porque te vais caro a 30, y subes el otro 32, pagas la pasta de una camiseta, una camiseta que ahora tienes que pagar y no posponer hasta después del partido. Estoy una visión empresarial cojonuda, eh, yo metería pasta ahí, pero bueno, no vamos a hablar más de este tema, de momento, hasta que toque el partido contra Oviedo, que queda una semana y pico, hay margen de sobra, vale, nosotros ahora, pues a pensar en el Nastic, a pensar en el Reus, que bueno, la copa, a mí, no sé vosotros, ya sabéis que en comentarios podéis opinar y todo lo que queráis, a mí la copa ni me va ni me viene, la verdad que, bueno, yo una competición que está ahí, si tuviese suerte que te toque un primera mola, pero tampoco se va a perder nada si no, si no, si no avances de ronda. En cualquier caso, que aprovechen para poner las reservas y demás, pero bueno, de eso ya hablaremos cuando pase el partido del Nastic. Ahora ya, bueno, pues eso, de ahí la bienvenida a Calavera, destacar, que estamos segundos, que hay que seguir empujando fuerte y el camino, victoria en casa, empate fuera, buenos resultados, récord abonados, que a mí, personalmente, como aficionado del Sporting, pues me mola muchísimo y que el Molinón tiene que rugir como todos los jornales, como siempre, máxima asistencia que podamos meter allí, ya veis, primer partido, verano, la peña ahí, gente que está afuera, incluso el día era un día bastante feo, malo, porque hacía un calor de la Virgen, pero a la vez que hay una tormenta de la hostia, o sea, fue un poco un día extraño y aún así, ¡pam! Tercera máxima asistencia nacional, ¡pum! Y ya está, y ya está, ya lo que hay. Lo dicho, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos y ya sabes, como siempre, abajo podéis comentar lo que queráis, de todo lo que yo dije por aquí, ya podéis ahí vosotros alsear a vuestra manera y... y nada, like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Un brazo, crack de crux y nada, pues Sporting. Un brazo, crack de crux y nada, así las canciones es sobre el gritando de a mí. Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión No he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado